Buenas tardes bienvenidos a nuestra hora del té rojo y negro y hoy vamos a estar con una compañera muy luchadora muy querida a la que echamos de menos y ella se llama Leo y como es habitual la primera pregunta es ¿Quién es Leo? Bueno pues con respecto a CGT pues soy la secretaria de mujeres CGT Andalucía Ceuta Melilla desde hace unos años sustituyo a la secretaria que se salió en el congreso pero bueno ella tuvo que abandonar el puesto y bueno me ofrecieron el que darme con él y bueno llevo unos años pues intentando hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo llegas a la CGT? ¿Cómo no sé? Cuéntame un poco de ti. Bueno pues mira si soy sincera yo realmente el tema de los sindicatos no lo llevaba muy bien yo veía nada más que de traiciones veía que no ayudaban que van a más que a lo suyo y yo la verdad que siempre he sido muy crítica con los sindicatos en general yo no conocía la CGT un día por casualidad una compañera de trabajo estaba haciendo la lista de para las elecciones y bueno se cometió una injusticia en la que comisiones adelantó la la elección la ficha de las elecciones se quedaba al descubierto y bueno de un día para otro me lo pensé y dije venga ya tiras para adelante. Empecé a mirar en internet lo que era CGT qué ideología tenía y la verdad que sin conocerlo me sentí como que esa era mi forma de pensar desde hace muchos años pero no encontraba la casa donde yo encajara pero yo era muy de dar la razón a todo el mundo iba a llevar y no discutí nada pero yo decía yo es que yo tengo una forma de pensar que no sé que no es nada no tiene nada que ver con con lo que la gente discute con lo que y bueno la verdad que ahí me eché para adelante y le dije a la compañera digo mira me voy a meter con vosotras y además quiero ir de las primeras para empezar a realizarme y luchar por la gente porque es verdad que siempre me considero una persona luchadora siempre defendió lo injusto porque yo la injusticia para mí es algo que no que no soporto pero siempre desde un punto más individual sí ayudando a la gente pero desde un plano atrás y bueno pues ahí empecé empezamos hace unos años como delegada poco después en miguel le ofreció a lola ser secretaria de formación hacer una una secretaria conjunta a las dos lo que pasa que una de las dos tenía que ser la que representara realmente con un nombre en la secretaría porque claro no existe estas personas en una misma secretaría y empecé colaborando con ella yo siempre he estado en un plano atrás nunca nunca ha sido una persona que me guste exponerme mucho sino realizar el trabajo desde atrás y bueno empecé como colaboradora de formación y al año fue cuando miguel me propuso lo de la secretaría de mujer yo no me veía preparada si lo dije digo miguel yo no tengo ni idea de de esto y bueno él me animó mucho me hizo tirar para adelante y bueno pues al final lo cogí y empecé a crear un grupo de mujeres me costó mucho trabajo pero hoy por hoy hay representantes mujeres en todas las provincias de andalucía hay un grupo de trabajo muy bonito gracias a este grupo de trabajo sale la secretaría porque el trabajo realmente es de ella yo más o menos le voy guiando pero el trabajo es conjunto es un equipo lo que tenemos y qué trabajo leo es el que realiza y desde la secretaría de la mujer bueno pues nosotras intentamos uno de nuestros objetivos principales es la huelga del 8m no sino no la huelga en sí sino conseguir de verdad la igualdad real y efectiva que no no lo que nos venden que ya lo hemos conseguido sino mostrar todas las discriminaciones que tenemos por ser mujeres y bueno pues intentamos participar en todas las fechas que son muy importantes para nosotras como el 25 n el 8 m el día del orgullo o sea no solamente nos englobamos el tema de mujer sino la diversidad en todos los aspectos hacemos reuniones cada tres meses más o menos y bueno estamos en contacto siempre en un grupo catalán de whatsapp por todo lo que puede surgir recientemente por ejemplo ha habido una caravana a sahara de mujeres saharaui a las mujeres saharaui las compañeras del grupo fueron a esta caravana vinieron muy satisfechas y entonces intentamos pues eso está en muchos ámbitos ya no sólo a nivel nacional sino estas presentes en todas las discriminaciones que sufren por ejemplo en ceuta también estuvimos haciendo acompañando a las compañeras transfronterizas que tuvieron un problema bastante importante hace unos años porque cerraron las puertas y bueno estuvimos con ella apoyándola guiándola y bueno esas hay más cosas porque después de tanta historia de del maltrato violencia de género cómo crees cómo ves tú a la mujer en el día de hoy bueno yo tengo una visión bastante crítica nos cuesta mucho desaprender desaprender lo que llevamos tantos años desde pequeñas educándonos porque realmente lo han educado en el machismo y vemos como normales muchas actuaciones del hombre muchas de que incluso nos consideramos feministas y somos casi más duras algunas veces que personas que no se consideran feministas o no saben lo que es el feminismo en sí para mí lo que más trabajo me cuesta es cuando oigo compañeras defender las actuaciones de un maltratador el por qué lo ha podido hacer o el justificar que se haya portado así o que no es tan malo no es tan mal a esa persona hay cosillas que cuando tú te juntas con ella y tiene una conversación sin darte y sin darse cuenta a ella ves que realmente estamos en una lucha que todavía nosotras mismas no nos hemos concienciado de ella no nos damos cuenta de quién es realmente la víctima y al final siempre intenta como justificar actos que no son justificables eso es lo que yo ahora mismo peor llevo de de la secretaria es una cosa león que es el feminismo bueno pues el feminismo por mucho que quieran criticarlo lo que queremos es realmente una igualdad real simplemente queremos tener pues los mismos derechos que el hombre el hombre a trabajar el hombre siempre ha tenido unos privilegios de los que no se quiere deshacer evidentemente porque ahí están las pruebas y las tareas de cuidado la casa es tuya la casa la limpia es tú los niños son tuyos es como que tienen un tiempo para para dedicarse a su vida personal que la cargan sobre la mujer simplemente nosotras queremos tener igualdad en salario que aunque digan que ya tenemos igualdad que cobramos todo el mundo igual no es así te puedes poner el ejemplo de que las que reducimos la jornada para cuidar a los menores somos nosotros el día de mañana nuestras pagas son inferiores a la del hombre porque hemos renunciado a nuestra parte de nuestro salario a una parte de nuestras cotizaciones en el tema de la violencia está muy claro el hombre se siente más fuerte es verdad es más fuerte físicamente y que ahora no que ahora tienes que tener una personalidad muy muy fuerte para que tú puedas enfrentarte a alguien así y tampoco te dejan porque el que es maltratador es maltratador o sea por mucho que tú te puedas enfrentar a él sólo la justicia puede poner algo de mediación pero tú no vas a cambiar de esa persona vale y un porque veas yo entiendo de que la igualdad tiene que ser tanto para el hombre como para la mujer lo digo porque entiendo que hay mucha hay hombres maltratadores pero también habrá mujeres maltratadoras son personas realmente yo una de las cosas que siempre digo son personas son malas personas qué pasa que es verdad que hay más hombres o se da la carga a más hombres porque es lo que más nos llega el hombre que es maltratado es muy raro que denuncie simplemente por la vergüenza que puede ocasionarlo ocasionarle el decir públicamente que está siendo maltratado por una mujer pero es que hay personas malas como yo suelo decir y que se consideran superiores y machacan a la persona que tienen al lado hay un dato curioso me acuerdo cuando salieron los presupuestos del estado de este año que oía unas críticas que eran para echarte las manos a la cabeza cuando decían que para igualdad habían destinado x millones y para las feministas tan locas no sé que no se cuanta no saben que es que ese dinero va destinado a mujeres que realmente están siendo pues maltratadas que necesitan un apoyo económico que tienen que haber secretarías que se dediquen a a tener personas especializadas para ayudar a estas personas y ese dinero no es que se tengan las feministas locas para salir a la calle y coger una bandera no eso es un presupuesto que se necesita son críticas que hacen y o por ejemplo es que ahora las mujeres tienen más derechos que nadie lo dicen porque es que es lo que la televisión realmente nos vende si tú te si eres realista yo conozco muchas compañeras que no están recibiendo ninguna compensación económica por parte de su marido ni paga de la manutención de los niños y tienen que estarse quietas porque prefieren como no provocarlo porque esa es otra de las cosas que dicen mucho a ellos que habrá hecho ella para que él llegar a ese punto de cara a la sociedad pues parece que como no hemos sublevado salimos a las calles lo decimos abiertamente pues que tenemos ahora el poder pero no es así la mujer seguimos estando estancada nos cuesta muchísimo dar un paso adelante y el hombre pues siempre va a estar por delante mientras no mientras desde la educación desde que son pequeños o somos pequeños tanto las mujeres como los hombres no nos eduquen en una igualdad real leo y que se ha conseguido a través de los sindicatos a través de esta lucha pero yo quiero preguntarte qué papel tiene los sindicatos en la lucha de la mujer bueno los sindicatos en general pues ya como te comenté al principio soy bastante crítica porque los sindicatos mayoritarios los sindicatos del régimen han intentado hacer parones como fue en 2019 voy coteando nuestra huelga de 24 horas desinformando a la gente para que no la secundaran porque lo veían como como votos como algo que no era la verdad de lo que se estaba defendiendo en ese momento desde cgt es diferente porque desde que nos comprometemos realmente a conseguir que lleguemos a tener una una igualdad en todos los sentidos entonces nuestra lucha es mucho más social es una lucha más humana y desde el sindicato cgt pues ya te digo que hacemos todo lo posible para conseguir poco a poco pasito a pasito pues estar por lo menos apoyando y ayudando en la medida que no que podemos pues a todas estas mujeres que están desinformadas que no saben lo que le está pasando y ayudarlas os han llegado algunas compañeras a vosotras como secretaria de la mujer no sé maltratar golpear os han llegado sin caso sí 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 no llega caso mira justo cuando cogí la secretaria a poco tiempo pues me llegó una una llamada de teléfono de una chica se había ido de su casa con dos menores tenía que haber tenía que abandonar el hogar lo hizo a escondidas pues igual que lo que vemos en películas que parece que no es verdad y sí esta chica la problemática que tenía es que no podía conseguir trabajo tenía una formación superior a cualquier persona que te puedas imaginar pero no le daban la posibilidad ni de conseguir trabajo realmente yo sentí muchísima impotencia porque yo no podía ayudarla en ese momento ella no podía tampoco empadronarse porque para que no tuvieran localizada dónde vivía esa 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 persona con su hijo porque estaba escondía de de su pareja y era un como el no poder ayudarla no poder hacer nada por ella simplemente que me llamara para escucharla para que se desahogar es porque realmente no teníamos en nuestra mano ninguna forma de ponerle ayuda porque lo que necesitaba era trabajar ella no necesitaba una ayuda de 400 euros ella necesitaba trabajar con dos menores imagínate como esas también no han llegado otras otras compañeras que se han desahogado que no han contado las vivencias que han tenido y pues por lo menos hemos estado ahí hemos intentado guiarla a que africinas se tenían que dirigir para conseguir algún tipo de ayuda económica ayuda psicológica y bueno y sobre todo desde desde aquí desde cgt está siempre a su disposición para todo lo que necesitarán y que estuviera dentro de nuestra mano porque ese gente también trabaja de manera social claro entonces se puede arropar a esas personas y se puede echarle ayuda y ayudar a nosotros por lo menos intentar apoyarlas intentar que se sientan dentro de un equipo de gente que la escucha que las comprende y que al menos se pueda lo puedan contar abiertamente y la pueda decir pues mira esto se podía pasar porque está la actuación que desde que tenía él desde el principio y porque en realidad está esa es una de las labores que ustedes hace como como secretaría de la mujer no porque no solamente es hacer el 8m 25 n no sino también engloba pues ayudar a las mujeres que están en esa situación no eso es también hacemos formaciones en un principio hicimos varias formaciones sobre el feminismo sobre todo porque muchas de nosotros no nos damos cuenta de que estamos siendo maltratadas y necesitas una formación para darte cuenta que estás sufriendo esa violencia de alguna forma tenemos mucha violencia ya no sólo de género es que tenemos violencia de muchísimas clases en las que no nos damos cuenta que las que la estamos sufriendo porque ya es como que lo normalizamos entonces para la forma la formación también es muy importante para que tú visualices y puedas parar desde el principio esas actuaciones y nada que no vaya nada más importante eso está muy bien así que mira qué bien que tú lo digas en este espacio de la hora del terror y negro y así las personas que nos estén viendo sepan que nosotros en cgt tenemos una un espacio dedicado a la mujer y a la igualdad qué opinas tú de la ley de la igualdad tú crees que realmente se está llevando a cabo lo que tú es lo que tú estabas diciendo antes o sea realmente las mujeres siguen cogiendo la el tiempo de su trabajo dejan de trabajar para cuidar a los bebés pero lo hacemos porque realmente nuestro sueldo siempre es inferior al del hombre si nosotros tuviéramos un sueldo mayor mucho mayor que el de mi marido yo no voy a dejar mi trabajo pero si mi sueldo es más precario que el de mi marido quién de los dos es el trabajo por voluntario obligatoriamente la mujer pues mira conozco casa vamos y mi caso particular que yo cobraba más que mi marido y como yo tenía que ejercer la tarea de cuidado en la que tenía que reducir la jornada era yo y yo cobraba bastante más que le tenía un suelo precario y yo tuve que hacer mi reducción de jornada porque al final yo tenía que asumir los cuidados de los menores él podía asumirlo hasta un cierto punto pero ellos es como que este tipo de personas se saturan se traturan haciendo algo que no les corresponde o ellos lo ven como que no les corresponde y ojo que no todos los hombres son así eso también lo quiero dejarme claro pero los que tienen esta ideología de que no va con ellos su vida es salir de tener sus amistades y la casa es tuya los niños son tuyos y la obligación es tuya por lo tanto reduces tú la jornada aunque cobra más que yo y tengamos que estar pues con una falta de económica que se podría solventar de otra forma de otra forma así que es verdad ya que todavía entonces con por mucho que se está dando en las escuelas y se están dando valores para que las nuevas generaciones entiendan lo que es el feminismo entiendan que el hombre tiene el mismo derecho y obligación que la mujer que tienen al igual que una mujer tiene que limpiar la casa al hombre también al igual que una mujer debe de cuidar de los hijos él también a pesar de todo eso seguimos encontrándonos de que esto como que a la hora de la verdad no es así no veo es verdad que el porcentaje que cada vez va siendo mayor de la correspondencia de cuidados por parte del hombre cada vez se va haciendo cargo más poco a poco es verdad que las nuevas generaciones están más formadas que las generaciones que hemos vivido nosotras por ejemplo y poco a poco pues va viendo pues que los niños que intentan como colaborar más en la casa yo lo puedo lo veo yo misma no está habiendo un poquito de avance pero realmente ahora mismo hoy por hoy muy pocas personas pueden decir que la correspondencia de cuidados se está llevando al 50 por ciento que la limpieza del hogar al 50 por ciento tú solamente mira entre un hospital y mira quién es la cuidadora la cuidadora el cuidador de la persona en cuenta cuántos hombres hay cuidando bueno mi profesión mi profesión es un colectivo totalmente feminizado hay muy pocos hombres una una de las cosas importantes que yo vería sería que entre harán más hombres y se igualará la cosa y pensaba que con la vida igualdad lo íbamos a conseguir pero veo que no 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 porque no asumen no está como es algo un tabú para ellos eso no ese trabajo no aunque estén parados que pueden conseguir una formación porque la verdad que también tenéis que tener una formación específica y dar un paso adelante pueden conseguir un puesto de trabajo gracias a la atención domiciliaria pero muy poquito muy poquito se echan para adelante claro también teniendo en cuenta de los sueldos tan precarios que no tienen un hombre muy 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 complicado no que que pueda aceptar ese trabajo y bueno los tenemos lo que que hemos sacrificado al igual que el tuyo también porque tú trabaja en telemarketing no si yo trabajo en telemarketing yo trabajo en telemarketing yo ya 18 años en la empresa bueno pues ha cambiado el nombre de empresa bueno es una serie de circunstancias pero es verdad que llevo 18 años trabajando en telemarketing y pues sí es un sector precario también es un sector precario porque los sueldos ahora tenemos la negociación del convenio que van a firmar con unas subidas que son irrisorias no llegamos ni a la subida de un 3% vamos a perder un nivel adquisitivo desde hace un montón de años que es increíble y vamos a seguir siendo precarias trabajadoras precarias y tú no solamente has trabajado en la Secretaría de la Mujer como has dicho has colaborado con formación con esos pedazos de curso que hemos hecho y también te hemos visto en Onda Barricada cuéntanos las experiencias bueno Onda Barricada yo tengo un recuerdo porque te hiciste muy buena comunicadora muchas gracias yo bueno entré por casualidad porque la verdad que que yo cuando me llame entre en la Secretaría ya me daba igual todo y me decían vamos a hacer esto y bueno pues venga pues tiro para adelante estaba Lola en principio con Diego y nos pilló en confinamiento y bueno pues ella dejó la dejó Onda Barricada y me propusieron pues seguir colaborando con Diego bueno empezamos pues primero pues así por Zoom haciendo entrevistas y bueno pues poco a poco ya acabó el confinamiento y empezamos a pues a estar en todas las luchas a visibilizar todas las manifestaciones concentraciones problemáticas que tenía la gente con despido cualquier tipo de injusticia y empezamos pues como habéis visto a viajar a contactar con gente a ayudar a ya en toda Andalucía, Ceuta, Mirilla Buenas tardes y buenas noches desde Málaga aquí al lado de la estación de Marieta Aquí desde la Consejería de Fomento en Sevilla buenos días, buenas tardes y buenas noches saludando como siempre desde Onda Barricada al pie del cañón y aquí hemos estado, bueno hemos venido aquí a Almería Córdoba, buenos días, buenas tardes o buenas noches nos tocaba ya venir a Huelva con el tren estamos en Guadalcanal en otra reivindicación estamos en la estación de tren de Santa Fe justito a esta marcha desde Arriate hasta Ronda por los caminos esta vez estamos en Araal y al taller del AVE de Málaga buenos días, buenas tardes intentábamos por lo menos sacar a la luz lo que era la realidad de esta sociedad no lo que nos vende la televisión y era uno de nuestros objetivos así que yo con Diego la verdad que he estado muy a gusto porque hacíamos unos programas que nos involucrábamos mucho nos formábamos mucho porque yo llegaba muchas veces a luchas que no sabía muy bien que es lo que se estaba reclamando en ese momento pero poco a poco vas cogiendo soltura y te vas metiendo en la historia y la verdad que ha sido enriquecedor totalmente he visto defendiendo el caso de Lola en un programa y madre mía que guerrera, que maravilla, que soltura hablando bueno, espectacular bueno Leo, y por qué por qué abandonas toda esa trayectoria de estar al frente de estar tan visible ¿por qué te vienes al segundo plano? me voy al segundo plano porque ya me cambia un poco la vida tanto a nivel personal como a otros niveles yo disponía de unas pocas más de horas cuando estaba en la otra empresa y al cambiar a esta pues cambio a 30 horas sindicales otra vez tampoco que tuviera muchas antes, tenía 60 pero podía manejarme mal entonces en esta empresa me quedo sola como delegada sindical de la sección con toda la responsabilidad que conlleva llevar a una sección sindical y estar con los sindicatos al frente que lo firman todo que están de acuerdo con todo y tenía que centrarme tenía que centrarme primero en llevar mi sección sindical para adelante segundo claro, porque si tú abandonas tu sección sindical luego te encuentras que no tienes una también había viajado muchísimo muchísimo estaba ya como agotada quise abarcar tanto que era como ya estaba agotada era como que necesitaba parar no parar del todo como al final ha sido pero bueno yo aunque cambiamos de empresa yo seguía haciendo algunas cosillas pero veía ya que era incompatible con mi vida personal ese aquí ese ritmo entonces sí que la Secretaría de Mujer se lleva para adelante porque gracias al equipo como te he comentado pues si hay que estar presente en una reunión en una plenaria en un SP pues ya nos lo vamos repartiendo pero yo lo que intento es pues parar los viajes dejar de viajar dejar de de estar tan expuesta en la carretera también porque parece que no pero en un año no sé si pudimos hacer unos 50.000 kilómetros encontrábamos accidentes cada dos por tres era acostarnos a lo mejor a las dos de la mañana porque yo tenía a mi hijo tenía que venir echarle un vistazo no me podía quedar a dormir siempre que quisiera en cualquier sitio para irme y luego al día siguiente a otro lado y era pues dormir cuatro horas levantarte formarte para lo que ibas a hacer y y bueno la verdad que eso fue todo el motivo y bueno también pues personalmente mi pareja también que me apoyaba en todo a él que como yo digo él conducía yo ese rato que iba conduciendo yo lo tenía para poder descansar no es lo mismo que estás conduciendo y ahora tírate todo el día por ahí bueno él ya se hizo con un negocio y la verdad que llegó un momento de apoyarle yo a él estuvo casi tres años conmigo y y ya pensé que era el momento de dar marcha atrás un poquito dejar a otras personas como estamos viendo contigo que que hoy día haréis un paso adelante y y que cada vez el equipo fuera más grande y evidentemente se está consiguiendo o sea hay un equipo ahora mismo de CGT Andalucía que es maravilloso y bueno yo desde mi postura ayudo todo lo que haga farta y todo lo que pueda no descarto alguna vez estar en alguna reunión y alguna manifestación etcétera pero no al ritmo que tenía antes porque ya el cuerpo dice ya ahora sí lo entiendo Leo lo entiendo ¿cómo ves tú la lucha sindical del futuro Leo? ¿cómo ves tú a la gente? ¿tú crees que la gente de verdad se implica? yo no sé si por ejemplo en lo que es la mujer sigue habiendo esa implicación porque claro es un tema que nos llega porque somos mujeres sigue habiendo esa implicación la gente sigue arrimando el hombro o tú crees que la gente como porque además pienso que el hecho de que esos sindicatos mayoritarios no le den la importancia que tiene al 8M y al 25N y vayan diciendo a una huelga no porque eso nos van a quitar del sueldo mejor parones y poco a poco se va deshaciendo esto ¿tú crees que sigue seguimos arrimando seguimos estando ahí esto va a seguir para adelante o esto puede terminar algún día? a ver la persona la persona que es luchadora va a ser luchadora siempre y la que no ha sido hasta ahora y se encuentre en un espacio donde sí pueda dar un paso adelante y salir a la calle y reivindicar etcétera lo va a seguir haciendo creo que las nuevas generaciones están como muy en casa muy redes sociales no dan la cara abiertamente se abren perfiles falsos para a lo mejor sí critican lo mismo que criticamos nosotros pero es muy poca gente joven la que vemos en las calles son nuestras generaciones y las generaciones anteriores las que realmente vemos ¿quién defiende las pensiones? ¿quién te encuentra un 28 de febrero en las calles? muy poquita gente joven siguen siendo nuestros padres nuestros abuelos y a lo mejor un poco de nuestra generación pero no quiero ser pesimista necesitamos llegar a la gente más joven y que sean las que las que empiecen a salir porque realmente el futuro es de ellos y de ellas y son las que les está costando muchísimo muchísimo trabajo llegar a a dar la cara a exponerse a salir ya sea por miedo a que ya sabes tú que en CGT pues ya el hecho de ser de CGT y has visto el caso de Martín pues es como una traba en cualquier empresa o sea en mi propia empresa CGT pues nos tienen como que somos los malos de la película y incluso en todas las empresas la mayoría de las administraciones públicas pues bueno son trabajos fijos y no les cuesta tanto trabajo a exponerse pero la empresa privada o sea de CGT te puede costar caro sí porque somos los que no nos rendimos somos los que estamos ahí no nos da miedo de poner una denuncia y como no no nos no nos vendemos no no tenemos favores que pagar pues nos tienen miedo bueno Leo cuéntame como ves tu futuro mi futuro incluso mi presente yo ahora mismo estoy súper contenta de de ser de CGT la formación que has adquirido durante estos años es increíble yo nunca me iba a imaginar hace unos años que iba a conseguir poder estar hablando así contigo solamente el poder que me llame alguien y le pueda ayudar en cualquier tipo de problema porque toda la experiencia que tanto con Onda Barricada como con la Secretaría de Mujer como la de formación incluso con salud laboral porque también hemos estado apoyando a la compañera Susana en pues en temas ecológicos en temas sociales todo toda esa información que poquito a poco va entrándote pues cualquier persona que te llama y tenga este problema a lo mejor en ese momento no sabes muy bien por dónde salir pero siempre tienes un contacto o conoces a alguien que sabes que le va a poder ayudar que le va a poder guiar eso es lo que me llevo sobre todo la formación que he estado adquiriendo poco a poco y bueno yo no descarto en ningún momento yo voy a seguir colaborando evidentemente desde desde atrás porque realmente siempre he sido así no me gusta exponerme no he sido una persona que que diga es que yo soy no es que a mí eso no va conmigo me cuesta mucho trabajo yo prefiero estar en un segundo plano pero está así que yo creo que yo podría seguir estando así en un segundo plano ayudar en todo lo que pueda y bueno esa es mi intención bueno pues nos alegra saber que vas a estar ahí y otra cosa ya por último ¿qué consejo le das tú a las personas que nos estén viendo y ojalá que sean personas jóvenes y que son las futuras que es el futuro son las personas que bueno que al fin y al cabo van a tener que coger nuestro relevo darles un consejo ¿por qué tienen que por qué tienen que por qué entre las cosas que hay es mejor venirse a CGT ¿por qué es importante la lucha de CGT y por qué deberían de oye de coger nuestro camino? Mira uno de los motivos principales que a mí me hicieron acoger mucho a CGT es que la ideología narcosindicalista no defiende ningún partido político por lo tanto nos da igual luchar contra un partido que otro que una administración que entonces el ser neutral te hace como ser más consciente y creerte más lo que estás haciendo porque no es lo mismo que seas del régimen y te decantes por uno que por otro y sapas que no te puedes manifestar en la puerta de X en cualquier sitio para defender lo que es injusto nosotros lo defendemos todo todo lo injusto lo defendemos y no solamente a nivel laboral a nivel social a nivel de igualdad a nivel de todos los temas que te puedas plantear estamos en todos los problemas que pueda haber en la sociedad hoy en día eso no lo abarca cualquier sindicato eso solo lo abarca CGT y además otra cosa desde el corazón que eso no lo tienen en todos lados anda que no es verdad ahí llevas toda la razón por lo tanto es importante que la gente nos conozca nos apoye se afilie y sean militantes de CGT y sean militantes aunque cueste mucho trabajo la militancia porque ya que por si nos queda muy poco tiempo libre sobre todo a las mujeres que la hora de militancia cuesta pero hay que estar ahí porque mira yo te voy a dar un dato yo recuerdo la primera manifestación a la que salí a la calle desde el 8M para mí lo más bonito del mundo fue cuando yo llegué a mi casa y vi la cara de orgullo de mi hijo y de mi hija de decir mira mi madre lo que está haciendo por nosotros eso es lo que tiene que ver las nuevas generaciones que hemos empezado nosotras y tienen que continuar qué bonito muchas gracias por compartir todo esto con nosotros y bueno pues nada esperamos vernos en el siguiente programa y muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo sábado y y ¡Suscríbete!